Amigo, vine tan pronto como pude. Hace días que no sé nada de ti. Te he estado llamando, pero no me respondes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan pálida y demacrada? Parece que llevas días sin dormir ni comer. Cuéntame qué te ha pasado. Rubén, no te imaginas todo lo que me está sucediendo. Mira, mira mis manos cómo tiemblan. Mira las orejas que tengo. Es cierto, hace cinco días que no duermo. Estoy muy débil. Sé que hoy es mi último día de vida. Por eso te he llamado. Necesito contarte algo previamente. ¿De qué hablas, Miguel? Necesitas ir a ver a un médico. Necesitas. Nadie puede ayudarme ahora. Por favor, solo escucha lo que voy a contarte. Hace exactamente cinco días atrás, yo estaba parado frente al riesgo. Observando el mar en el fondo. Pero sin darme cuenta, una mujer al parecer muy perturbada se me acercó. Ella tenía el mismo aspecto que tengo yo ahora. Intenté ayudarle. Era claro que algo le pasaba. Mi error fue sujetarle la mano. En ese momento sentí algo extraño, como si me transmitiera un sentimiento. Luego ella solo me dijo, no, no debiste tocarme. Ahora te persiguirá a ti. Deberás pasarlo a alguien antes de cinco días. En el quinto día morirás, sin que él te haga nada. ¿Qué me dices, mujer? ¿Estás loca? No podrás cerrar los ojos. No podrás dormir. Porque al cerrar los ojos es cuando él se aproxima. Incluso cuando parpadeas en ese breve instante, se acercará más y más. No escaparás. Nunca cierras los ojos. Aquella mujer, Rubén, luego de decirme eso, se lanzó por el risco y se suicidó. Pero su mirada antes de hacerlo era de total terror. Ella tenía razón. Desde ese momento lo siento venir. No lo puedo ver, pero sé que se acerca cada vez más. Cada vez que cierro los ojos. La última vez que tomé una ducha, mientras lavaba mi rostro, en las noches, cuando trataba de dormir, allí estaba en mi habitación. Se puede sentir, pero no lo puedes ver. No sé lo que es, Rubén, ni cómo empezó. Solo sé que no se puede detener. Te va consumiendo. Te va volviendo loco. Tengo alucinaciones por no dormir. Rubén, hoy es mi quinto día. Hoy me llevará o me asesinará. No sé qué es lo que hace, pero no lo dejaré. Ahora entiendo por qué la mujer se lanzó del risco. Es mejor acabar con tu vida que esperara que pase hoy. Estás alucinando, amigo. Ven, te llevo al doctor. Dame la mano. No, no. ¿Qué has hecho? ¿Por qué tocaste mi mano, idiota? Ahora vendrá por ti también. Nadie vendrá por mí, Miguel. Ven, vamos. Rubén intentó levantar a su amigo del suelo, pero Miguel temblaba y lloraba. Estaba muy asustado. Rápidamente pujó a Rubén, sacando un arma que tenía escondida en la espalda, solo para colocársela en la boca. Rubén trataba de convencerlo para que no cometiera una locura, pero Miguel ya estaba decidido. Pero antes de dispararse, cerró los ojos. Lo siento, amigo. Este es mi final. Ya se acercó, ya se acerca. Lo siento, lo siento aquí. Lo siento cerca. Solo recuerda lo que te dije. No cierres los malditos ojos. Y si logras sobrevivir los cinco días sin volverte loco y lo pasas a alguien más, tal vez te salves. Adiós. Miguel jaló el gatillo, dejando los pedazos de su cabeza sobre el piso y sobre su amigo. Rubén se arrodilló en el suelo y mientras lloraba el triste final de su amigo, sin siquiera lograr entender que estaba tan asustado, lo sostuvo de la mano y cerrando sus ojos le dedicó una oración para darle paz a su alma. Sin embargo, al tener sus ojos cerrados, Rubén sintió como algo se acercaba a él rápidamente y luego de sentir un aliento en su cara, fue tomado del cuello, rápidamente abrió los ojos y todo quedó en calma nuevamente. Este fue el momento en que por fin comprendió que fue lo que pasó a Miguel, a la mujer anteriormente y quién sabe cuántos les ha pasado. También ya sabe que les espera cinco días de terror, los cuales tal vez no sobreviva. Incluso cada parpadeo lo acercará a la muerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!